Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues el día de hoy haremos el unboxing del nuevo disco de Maroon 5, Red Pill Blues. Aquí está, es un disco que salió la semana pasada y, bueno, yo lo compré hoy. Es un grupo que me gusta mucho, me gusta mucho el estilo y me parece un grupo de los más importantes en los últimos años, ya muchos años. Y bueno, la portada es muy sencilla, son fotos de ellos como en Snapchat y ya. Me gusta, no es así maravillosa, pero está divertida. Y bueno, veamos cómo es el disco. En realidad no lo he escuchado del todo, son un par de canciones en YouTube que me gustaron, pero no, no he escuchado prácticamente nada del disco. No sé cómo suene esta vez, si sigue el mismo estilo que en discos anteriores o traigan algo diferente. Pero aquí está, son dos discos y en el segundo son, por lo que veo, de algún concierto en Manchester en el 2015. Y bueno, veamos cómo es por dentro. Aquí un triángulo invertido, negro, Maroon 5. Y el otro disco en blanco y negro también, pero invertido. Muy bien. Aquí una publicidad de... Bueno, luego voy a ver de qué es. ¿De qué es? ¿De qué será? Ah, es un código para entrar y descubrir tracks, por lo que veo. Videos. Y bueno, ya luego me meteré. Y aquí otra vez el triángulo en azul. Y bueno, es un boclet bastante choncho también. Vemos cómo es. Fotos así como... Como que no me doy cuenta. Aquí a los chicos de Maroon 5. Y después de las fotos vienen... Las canciones o los créditos. Son puros créditos nada más. Son créditos de las canciones. Los créditos del disco. Y una foto. Está padre, me gustó. Esta foto está padre. Me gustó mucho esta foto. Y es bastante sencillo el arte del disco. Muy, muy sencillo, pero... Me gusta esta. Esta que primero está en las fotos. Y ocupando toda un... Una hojita. Luego los créditos. Y al final esta foto que me gustó mucho. Y bueno, aquí está el nuevo disco de Maroon 5. Síganme en mis redes sociales. Vean los vlogs que estoy haciendo. Aparte de los unboxing. Todo lo que estoy haciendo. Denle like a la página. De Facebook. Que les voy a dejar abajo en la descripción. La liga. Y desuscríbanse. Y eso es todo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video